Cuando nos íbamos pasando mensajes a ver cómo íbamos a plantear esta presentación y con Nico todo es así, no, ahora estoy en Nigeria, ahora estoy en Senegal, inmediatamente sugirió a Juanma para invitarlo a la presentación y creo que los dos a la limón propusimos que fuera en un formato de entrevista que va a ser mucho más dinámico. Así que yo lo voy a presentar brevemente y luego dejaré que las cosas se entiendan entre los periodistas y hacer como el padre de Superman que decía prohibido inmiscuirte en la vida de los periodistas, que ellos se hagan las preguntas. El viaje de Adu nos enfrenta casi al final del libro, casi llegando al final del libro a una pregunta que nos sacude. Para entonces, para el momento en que estamos llegando casi al final de este extraordinario libro, ya vamos a conocer la peripecia de este niño que cruzó ese meridiano de sangre que separa África de Europa y lo hizo además en una maleta. Nicolás Castellano, después de ofrecernos todos estos testimonios que van siendo contados de una forma epidérmica, narrados en primera persona, en la voz de los protagonistas, utiliza ese recurso que han puesto de moda algunos guionistas al final del libro que es, en medio de una secuencia, coger y mirar al espectador directamente para sacudirlos en su conciencia, para retorcerles el hígado. Así que cuando aún palpitan en nosotros todas esas sensaciones que son emociones contradictorias, que nos van golpeando a lo largo de la lectura, desde la empatía, el dolor, la indignación, la impotencia de conocer el duro destino de esta familia, los Jutara, el periodista Nicolás se dirige a nosotros directamente y dice, piense qué desenlace quiere para la historia de esta familia. A este lado vivimos instalados confortablemente en esto que Samina Ir ha dado en llamar el chovinismo de la prosperidad. Nosotros, los alguien, los guardianes de esa llama sagrada de los derechos de la humanidad, nosotros que hemos construido nuestra autoimagen sobre esos valores supremos de la igualdad, de la fraternidad, de la libertad, los nacidos bajo esa idea que eleva al ser humano a un soñador del mejor de los mundos posibles, nos encontramos, de pronto, al final de este libro, enfrentados al espejo. Piense, elija su desenlace, sueñe por Adu, por Lucy, por Ali, pero sepa que usted también viaja en esa maleta rosa con ruedas gastadas que pasó por el escáner del control fronterizo del Tarajal en Ceuta, sepa que el desenlace elegido es también su desenlace. La conclusión al cerrar las páginas de este libro es que ya no valen más excusas. Si esto no es el naufragio de la humanidad, desde luego se le parece. Nos estamos hundiendo juntos desde que nuestro silencio armó a la Unión Europea para crear entre nosotros un espacio propicio para esta sociedad del desprecio, ayudando a construir esa idea del otro como el nadie que ya trató y abordó Nico en otro libro anterior. Un infrasujeto, un infraser, que ya nace privado de derechos, por el solo hecho de nacer, ajeno a nosotros, criminalizado, señalado como responsable de nuestros males, desde la delincuencia, al paro, pasando por el terrorismo y la lucha de Ali, el padre de Adú, nada menos que por reunir a su familia, por traer a su hijo, le puede seguir costando en estos momentos la cárcel como un traficante de seres humanos. Es la diferencia. Orwell puso en boca de su personaje, El Cerdo, en esa novela extraordinaria, El Rebelión en la Granja, aquello de que todos somos iguales, pero unos más que otros. Si damos por buena esa idea, y para la Unión Europea esa idea es casi religión, debemos comprender que estamos perdidos ya. Lo cierto es que hace tiempo que miramos hacia otro lado y permitimos que España y los países europeos crearan un limbo de dos velocidades para la justicia, uno para los alguien y otro para los nadie. Y esto ha terminado por pasarnos facturas. No salimos a protestar entonces, ¿se acuerdan? 2004, lo recordábamos antes, 2003, 2004, la mal llamada crisis de las pateras. No salimos a protestar entonces. No luchamos lo suficiente cuando se discriminaba a los nadie en sus derechos más básicos, derechos que hasta entonces creíamos universales. Y en eso, ¿se acuerdan de 2008? Nos llegó el austericidio y su tentativa de desmantelar el sistema de bienestar. Entonces sí salimos a pelear, a luchar un poco, tímidamente. Pero ya debilitados porque habíamos dado por buena aquella frase del cerdo de Orgul sobre la desigualdad de la igualdad. Y para entonces aquellos a los que se podía cortar la luz o desahuciar, aquellos que eran abandonados en las cunetas de las listas de espera en los hospitales, los nuevos nadie, los hijos de la maleta del escano, éramos nosotros. Así que volvemos otra vez a la pregunta que nos hace Nicolás al final del libro. Piense qué desenlace quiere para la historia de esta familia. El final, dice Nicolás, lo puede escribir usted mismo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro, por tus palabras, por acogernos una vez más en esta Santa Casa. Gracias, Nico, por haber venido casi sin dormir desde Senegal, en avión. El formato de esta tarde lo vamos a hacer, tal y como dijo Álvaro, un pequeño, una pequeña entrevista, tendrán oportunidad también de hablar con Nicolás. Una parte importante, porque yo creo que también muy interesante las aportaciones que nos van a dar ustedes. Con lo cual, tú acabas de llegar de Senegal y me gustaría que nos ofrecieras una visión ahora mismo del Senegal actual. Voy a referirme al naufragio que hubo este lunes, en el que murieron más de decenas de mujeres en un transporte habitual en Senegal. Y me gustaría que hicieras tu reflexión sobre ese suceso y al tiempo sobre los días que has vivido estos días en Senegal. ¿Cuál es el estado de la cuestión ahora mismo? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. A todas, a todos. Gracias, Álvaro y a la Fundación Caja Canarias por haberme invitado. Y gracias a los amigos, Álvaro y a Juanma, por estar aquí acompañándome esta tarde. Bueno, Senegal hoy. Hoy justo se cumplen 11 años de la mal llamada crisis de los cayucos, igual que ahora se llama crisis de los refugiados, cuando en realidad lo que acaba desnudando es una crisis de la gestión política de Europa sobre esta realidad. Y Senegal, 11 años después de aquella realidad que nos tocó a la puerta de nuestras casas, que hizo visible en las islas occidentales lo que desde 1994 era visible en Fuerteventura y en Lanzarote, con la llegada de Patera, que fue la llegada de los cayucos a Tenerife, a la Gomera, al Hierro, a Gran Canaria, etcétera, etcétera. Lo que hizo visible fue una situación de desigualdad en Senegal que a grandes rasgos no ha cambiado. El paro juvenil en Senegal supera el 55%, imagínense lo que, bueno, lo sabemos, porque aquí de hecho no va muy desencaminado el porcentaje, pero con un Estado mucho más débil, con menos posibilidades de seguir estudiando, con menos posibilidades de seguir avanzando en la economía. ¿Qué pasa? Que Senegal al final tiene unos índices medibles muy poco fiables, porque la mayoría de la economía, tú lo conoces bien, es economía informal. La gente vende en comercio, no se declara en ninguna parte, no hay ningún tipo de formalismo a la hora de medir en grandes índices macroeconómicos cómo va Senegal. Sensaciones. Es verdad que Senegal, con un movimiento ciudadano juvenil, impidió que Adulay Aguad volviera a presentarse, el anterior presidente volviera a presentarse a las elecciones. Y aquí una primera reflexión. Siempre decimos que África es el lugar de los conflictos, de las crisis, del hambre, etcétera, etcétera. Pero África es muchas más cosas. Y África es, por ejemplo, un grupo de jóvenes bien formados y un grupo de jóvenes movilizados que echó a Mubarak de Túnez, de Egipto, echó al presidente de Túnez, que obligó a Adulay Aguad a que no se volviera a presentar a las elecciones, que acaba de echar a Campa Orede, Burkina Faso, y que ahora ha echado en unas elecciones al dictador de Gambia. Y por eso Adama Barro está ahora mismo presidiendo. Así que creo que África nos está dando un montón de elementos de cambio hacia lo positivo. Es verdad que esto convive con las cuatro mayores crisis alimentarias de los últimos 60 años en el mundo. Piense. Estamos acostumbrados a escuchar hambre y nutrición. Pero es que hoy hay 30 millones de niños que no tienen para comer en el planeta. En Nigeria, en Yemen, en Sudán del Sur y en Somalia. ¿Qué estamos haciendo para cambiarlo? Poca cosa. Pero Senegal, dentro de toda esa situación general, es un país, es la gran capital, Dakar es la gran capital del África Occidental, se está terminando de construir un aeropuerto impresionante a 51 kilómetros de la ciudad, está cerca de Embur, que tú conoces también. Se está potenciando el puerto, que es donde entran todas las mercancías para África Occidental, prácticamente junto con el de Acra. Y la situación general, tanto de infraestructuras, autopistas, universidades, escuelas, etcétera, etcétera, está mejorando. Con lo cual, Senegal se podría situar en el vagón, digamos, de cabeza de ese selecto grupo de países, como Ghana, Angola, Sudáfrica, Kenia, que llevan años creciendo en dos dígitos, en los grandes índices macroeconómicos, difíciles de trasladar a la población en general, pero que, bueno, siguen siendo, Senegal está siendo, después del cambio también de las medidas tomadas por Macky Sal, un lugar de cierta esperanza y de cierto espejo donde se mira mucha gente. Y si compara Senegal con el resto de países donde venía gente aquí en Patera, con Mali, con Mauritania, etcétera, etcétera, pues casi un Edén, porque en Mali, ahora mismo están los yihadistas apenas 70 kilómetros de la ciudad, están en Segu ya, ya no se puede subir al norte, no sé si alguna vez fueron al norte de Mali, pero es imposible subir ahora mismo por carretera, el riesgo de secuestro, de asesinato es muy elevado. Yo estuve en Gao y en Kidal, eso es inimaginable, subir ahora mismo desde la invasión de los yihadistas de hace unos años cuando intentaron declarar la independencia en el norte, del movimiento Zawat, y ya Segu, Mopti, etcétera, etcétera, son lugares muy inseguros. Así que, como primera conclusión, Senegal, de donde vengo ahora, y donde he estado viendo algunas de las familias que conocí en 2006, en 2007, cuando fui a hacer reportaje, hoy ha mejorado, no sé en qué porcentaje, pero ha mejorado ostensiblemente con respecto a la situación de 2006. Vamos a estar hablando, por supuesto, a conocer la intrahistoria del libro, pero también, teniendo de aquí, aprovechamos para hacer una perspectiva sobre África, periodismo, bueno, lo que surja, ¿no? Y le he pedido a algunas personas que te trasladen preguntas. Hubo un hombre que dedicó varios años de su vida a rescatar a los niños soldados de la guerra de Sierra Leona, cuya idea terminó siendo respaldada por la ONU. sacó a miles de pequeños de las armas. Chema Caballero es el primero que te pregunta, ¿qué te ha supuesto personalmente profundizar en una historia tan dura como la de Adú? Pues Chema, que es amigo también de Chema Caballero, misionero javeriano que en la guerra de Sierra Leona ayudó a miles y miles de niños a salir de las armas. Yo he hablado con muchos niños soldados, en el Congo, en Kenia, niños somalíes, eritreos, sursudaneses, centroafricanos, en fin. Y la verdad que admiro muchísimo el trabajo que hace Chema, que ha hecho y el modelo que puso en marcha. Bueno, a mí, siempre le digo lo mismo, ¿no? Para mí es un privilegio ejercer la profesión que siempre quise estudiar y la profesión que siempre quise estudiar se basa en escuchar a la gente y contar lo que le pasa a la gente. Tan sencillo como eso. Y para mí, escuchar la historia de Adú, que Ali y Lucí y los padres me confiaran todas sus intimidades, todo el recorrido vital que acabó en el desenlace de la maleta como elemento mediático. La foto fue la excusa para reflexionar. En la foto que tiene proyectada aquí arriba ahora mismo, sí, se ve una figura de una especie de muñeco en una posición fetal, pero para mí la foto, lo que me golpeó aquel mediodía del 7 de mayo de 2015, fue a mi conciencia. Digo, pero basta ya, ¿no? Como decía Álvaro en su descripción, ¿hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que en las fronteras europeas siga pasando esto? Porque la foto habitual es la foto de la patera, es la foto de la valla, pero es la foto de la gente que ya está aquí, como Ali, que llevaba en Fuerteventura 12 años intentando traer a sus hijos. ¿Por qué sometemos a esta gente a la violencia legislativa? Así que después de 17 años haciendo este trabajo, aunque estamos muchos, a mí esa foto me impactó y me sorprendió, porque creo que soy de la opinión que siempre las fronteras te sorprenden, y las políticas de fronteras te sorprenden. Así que la historia de Hadou era una oportunidad para contar los miles de Hadou que hay en España y ahí en Europa, que hoy no pueden reunirse con sus padres. Y estando en una isla como Tenerife, y en unas islas como Canarias, que sabemos muy bien el coste humano de las migraciones forzosas, la gente salió de aquí en un momento determinado por necesidad o por salvar su pellejo en un momento político determinado. Y muchos de esos padres, de esos niños que salieron, jamás se volvieron a reunir con sus familiares. No podían hacerlo. El coste económico, la distancia, las condiciones socioeconómicas, sociopolíticas, acabaron suponiendo un auténtico drama para miles de familias. Si le despojamos del nombre de Hadou y despojamos de pasaporte o de color de la piel al protagonista de este libro, podemos vernos reflejados muchos, sobre todo muchos de nuestros parientes en este sentido. Así que para mí Hadou es una oportunidad y la historia de Hadou de intentar explicar desde todos los puntos de vista que te permite el periodismo, contactando con el que redactó la ley de extranjería y el reglamento que regula la reagrupación familiar, el guardia civil que encontró al niño, la familia, expertos en extranjería que regulan o que están acostumbrados a litigar en juzgados para intentar que esas familias puedan traer a sus hijos, etcétera, etcétera. pues me permitió dibujar esa figura, ese perfil que se llama Hadou en este caso, que es que hay que ponerle nombre, no son una masa, no se cosifica a los inmigrantes sino que son personas y es lo que me permitió intentar desnudar ese cinismo un poco, porque muchas veces hablamos, y es la palabra de la que se llenan los políticos en este lado del muro, hablamos de integración, ¿verdad? Los inmigrantes se tienen que integrar, es una palabra favorita, sobre todo la derecha, Marine Le Pen, etcétera, etcétera, y Trump es muy aficionado cuando no va a cerrar directamente la puerta del muro y a que no entren. Pero yo me pregunto, ¿cómo se van a integrar los Hadou o los padres de Hadou y las madres Hadou si no dejamos que se reúnan con sus hijos, si no dejamos que un hombre se reúna con su pareja? Es un método de integración. ¿Quién no se integra o quién no permite integrarles, no? En fin, son muchas historias, pero Hadou desnuda la situación de muchas familias, otra de las personas que ha querido participar en esta rueda de prensa virtual lanzó el año pasado una deliciosa novela muy instructiva, tal vez Dakar, que yo les recomiendo para saber más sobre África. Es el director general de Relaciones con África en Canarias y gran conocedor del continente. Te pregunta, Pablo Martín Carvajal, África está duplicando su población. En África Occidental se pasará de 350 a 700 millones de personas en 2050. ¿Crees que se duplicarán también historias como las de Hadou? Gran pregunta. Bueno, algunas previsiones, Pablo dice 700, algunas previsiones hablan de 950 millones de habitantes en África en apenas una década, ¿no? No lo sé, todo va a depender de la evolución de este lado del muro, otra vez, ¿no? De las leyes que regulan este tipo de flujos más o menos forzosos en Europa, en Estados Unidos o digamos en el hemisferio norte. La lógica, analizando la curva de natalidad de la sociedad europea, de los países ricos, es que sigamos en la línea de desplome, no nacen niños, no se ven niños o como mucho las parejas tienen un niño. Por tanto, va a ser necesaria en la sociedad europea, querramos o no, mano de obra joven, que esas familias jóvenes vengan aquí y tengan hijos y que esos hijos de las familias que se instalan entre nosotros sean los que sigan alimentando los colegios las estructuras económicas básicas de los estados. Así que, igual por el sentido utilitarista cínico que tenemos muchas veces en el norte, veamos que al final los necesitamos y al final dejemos de pensar que los migrantes son personas de usar y tirar, que cuando los necesitamos en la época de prosperidad económica para la construcción, etcétera, abramos la puerta y todo el mundo venga a ayudarnos a ser ricos a unos pocos y cuando la cosa se pone difícil como en el año de cuando surge la crisis entre 2007 y 2010 en España tengamos esa nebulosa que nadie llegó a explicitar exactamente en España porque no existe un partido ultraderecha como tal salvo el fenómeno en Anglada, en Cataluña, en España 2000, se llegara a dar la sensación de que ya sobraban y que ya habían dado lo que necesitábamos y que se tenían que ir. Por esa simple curva natural de la evolución social de Europa creo que no se pondrán tantas trabas a la llegada de personas porque serán necesarias pero yo creo que dentro de 30 o 40 años estaremos hablando de otra África si sigue al alza los fenómenos positivos de muchos países que se están desarrollando Mauritania está construyendo también un aeropuerto impresionante que va a ser una importante hub comercial para el traslado de transporte aéreo entre África y América Latina Gambia es un país con unas posibilidades enormes en materia turística Senegal acaba de descubrir unos fondos de gas y petróleo impresionantes en el entorno de Dakar hay un montón de países que están evolucionando yo creo que a medida que esos países sigan creciendo y sigan mejorando y sigan teniendo la autonomía comercial económica y de gobernanza para desarrollarse yo creo que el mapa o la foto prototípica de África dentro de unos años espero y confío que sea mucho mejor pues eso es lo que opina exactamente tu amigo el periodista y director de comunicación de Casa África que certifica que poner la mano en el fuego por ti es un incauto todos lo conocemos poner la mano en el fuego por ti y dice que eres uno de los periodistas que mejor conoce de los periodistas españoles que mejor conoce África y que si eso te lleva a ser más optimista que la mayoría de nosotros respecto al futuro del continente yo en tu cel aquí un poco estamos en familia a rato soy optimista y a rato no lo soy por ejemplo a mí me agota ir cíclicamente al Sahel a contar la historia de los niños que se mueren de hambre he ido ya perdido la cuenta de las veces que he ido a Mauritania a la región del Gorgol o al norte de Mali o al interior de Senegal que también hay unos índices de desnutrición elevadísimos he estado en colda estos días y la situación sigue siendo preocupante o ver que se declara la segunda hambruna de este siglo otra vez en África la primera fue en Somalia en 2011 y ahora en Sudán del Sur y que estamos en el tiempo de descuento para que se declare en Nigeria o en Somalia y que si no se ha hecho es por cuestiones políticas porque el índice de mortalidad ya en esos países es así así que a rato soy optimista a rato no es verdad que si uno analiza objetivamente el mapa de conflictos que había en África entre el principio de los 80 y mediados de los 90 y el que hay hoy es verdad que hoy hay menos conflictos conflictos abiertos como tales digamos dos bandos enfrentados en armas etcétera la violencia terrorista la inseguridad y sobre todo la desigualdad en algunos de los países que tienen posibilidades de desarrollo se han agudizado pero bueno yo que seguramente pecaré de optimista redomado creo que hay esperanza y que hay muchos países que están dando esperanza Sudáfrica es una Ghana es otra Angola es otra Mozambique es otra con todas las dificultades todavía sin acabar de cerrar el conflicto aunque desde aquí lo hemos estado muy lejano hay muchas posibilidades Egipto el gran país africano pues todavía está en pleno proceso de recuperación después de la vuelta de los militares al poder el norte de África sigue siendo una una incertidumbre a ver qué pasa con la muerte de Bouteflika y cómo se toma de Argelia la muerte del presidente de tantos años después en fin son muchas las incógnitas pero hay una masa juvenil o de mediana edad más formada que nunca que en algunos casos ha salido fuera ha vuelto y tiene otra perspectiva de las cosas y luego hay una masa social crítica analítica y que se revela y que ya no es tan fácil que acepte fácilmente el propio mal gobierno porque muchas veces siempre hablamos del yugo colonial que sigue imperando en muchas cosas las grandes empresas las grandes petroleras que explotan el petróleo en Nigeria no son nigerianas esto todos lo sabemos o las grandes pesqueras que pescan en las aguas del Golfo de Adén o frente a Madagascar o Kenia, Tanzania o en Angola son españolas o son de otras nacionalidades pero también hay que volver a ser analíticos y decir oye que no todo es culpa del yugo colonial en ese sentido sino que muchas veces del mal gobierno de muchos países africanos donde siga habiendo dictadores eternos como el presidente de Guinea Ecuatorial donde siga habiendo situaciones que se van prolongando en el tiempo pero en el conjunto si a mí me preguntas cuál será la foto de África entre 30 o 40 años yo creo que será mucho mejor que la de hoy y hay gente que se pregunta con todo lo que tú sabes de África con todo lo que has estado en África por ejemplo una de las técnicos que más sabe del continente desde el punto de vista institucional Verónica Arbelo se pregunta ¿por qué no te has establecido en África? y si en España quizás es una pregunta demasiado íntima pero no deja de ser interesante no a ver es algo sencillo de saber yo he sido enviado especial yo siempre bromeo con los alumnos del Master del País o enviado espacial de esto que caes unos días en un sitio tienes que de repente empaparte de lo que pasa allí y empezar a contar inmediatamente sin ni siquiera tiempo hacer la digestión de lo que estás conociendo lo que pasa al principio metes mucho la pata vas con los tópicos establecidos con las típicas cuatro ideas sobre el continente africano y empiezas a reproducir tópicos unos tras otros y de cada país también y con el tiempo una vez que vuelves al país tienes tu fuente fuente de distintos sectores etcétera etcétera va mejorando la calidad el ideal para la cobertura de lo que sucede en un sitio es vivir ahí el mejor periodismo que se hace en Tenerife lo hacen los periodistas locales o el mejor periodismo que se hace en Senegal o en Haití lo hacen los periodistas locales ahora bien a nadie se le esconde y aquí hay muchos periodistas que han tenido la suerte o mala suerte de llegar a un momento del sector empresarial periodístico en el que de repente las corresponsalías eran un animal en peligro de extinción se empezaron a cerrar todas y se empezó a cambiar la figura del corresponsal que tiene contexto que vive allí que tiene contactos y que bebe del ambiente del país por la figura de los colaboradores que periódicamente vendían algo desde el país cuando había algo interesante o por la figura de los enviados especiales que íbamos a determinadas noticias a mí me habría gustado y sigo siendo joven y por qué no pero sí que pienso en que sería un gran proyecto vital instalarme por qué no en alguna de las capitales africanas y cubrir lo que sucede en el continente también con con la crítica de si muchas veces vemos en los medios de comunicación que yo creo que la cobertura de los periodistas españoles de África es mucho mejor hoy que hace 10 años muchísimo mejor hay más gente mucho más contenido etcétera pero también ves algunas veces ciertas aberraciones informaciones firmadas desde Nairobi y que cuentan la historia de Senegal o informaciones firmadas en Dakar que cuentan la historia de Tanzania Madrid está más cerca pero también lo hacemos nosotros desde las redacciones hoy la mayoría de los periodistas en España son personas que están ancladas a un ordenador y donde desde el ordenador o desde los recursos telefónicos etcétera se hacen informaciones a distancia y a mí siempre me enseñaron en el oficio que había que ir a hablar con la gente y ver de la cara y ver dónde vivían y respirar no un rato sino durante bastante tiempo lo que la gente te quería contar así que bueno no descarto la idea de instalarme por allí pero bueno de momento he tenido la suerte de caer en un medio que sigue teniendo interés en lo que sucede en África y no solo en África y tengo que que convivir con este sistema que es imperfecto pero que por lo menos siga apostando por dar un poco más de contexto a las cosas y tú que hasta a veces podríamos pensar que corres el peligro de quedarte en la terminal de un aeropuerto como Tom Hanks ¿qué responderías al director del observatorio de la inmigración de Tenerife Vicente Zapata que te pregunta cómo han variado cómo has visto que han variado las maletas en los últimos años esta es una pregunta muy filosófica yo siempre digo que es muy cool viajar con una maleta pequeña a Londres o a una capital a Washington a Nueva York e irse de compras y tal pero que luego nos reflexionemos qué otro tipo de maletas hay la gente que no tiene maletas aquí tenemos que pensar en la gente que no tiene maletas yo pienso hablamos del récord de refugiados desde la segunda guerra mundial vale 67 millones de personas pero si analizamos las cifras dejamos de hablar de 140 caracteres vemos que de los 67 millones de personas hay 40 que no salen de sus países porque no pueden que son los desplazados internos son personas que están acostumbradas a coger un atillo sobre todo en República Democrática del Congo son del sur centroafricana etcétera etcétera a coger un atillo con lo que tienen con un caldero con otro bubu con otro con un plato y a estar continuamente cambiando de sitio huyendo de conflicto entonces es que lo peor es que la gente no tiene maleta ni siquiera tiene la posibilidad de meter en una maleta sus posesiones esa es la mayoría de la gente que hoy sufre el desplazamiento forzoso así que cuando yo escucho hablar de la falacia de que Europa vive una crisis de refugiados porque mentira no vive Europa una crisis de refugiados cuando del millón de personas del récord del año 2015 que cruzó el Mediterráneo ni medio millón tenían el estatuto de refugiados o la posibilidad de pedirlo el resto eran migrantes económicos un país que tiene mucho más refugiados que toda Europa es Uganda tiene un millón 700 mil refugiados ahora mismo que proceden de todos los conflictos que hay alrededor y han recibido 6.700.000 refugiados en apenas 15 meses que hubiéramos dicho en Europa en un continente Europa 508 millones de habitantes recibimos un millón de personas y de repente parece que Europa hace un día entonces hay muchas reflexiones sobre sobre los tipos de maletas pero a mí lo que me preocupa lo que me preocupa es que se instale la idea y aquí vuelvo a la idea migrante refugiado esa idea también como la gota malaya que nos van colando de que bueno los refugiados ya veremos si les tramitamos el estatuto de refugiados recuerdo convención de Ginebra establecida para proteger a los europeos que huían de las secuelas de la segunda guerra mundial los primeros refugiados de estatuto fueron los europeos por si nos hemos olvidado pues ese mismo estatuto hoy se blande para decir bueno es que ya veremos solo para los sirios para los iraquíes y los hacanos no por nacionalidades claro pero es que la comisión de Ginebra no establece nacionalidades sino motivos de huida y luego que hacemos con los que no tienen posibilidad de pedir asilo y refugio que hacemos con un nigeriano que técnicamente no huye de una guerra pero que puede huir del azote de Boko Haram que hacemos con un chico de Mali de Gao de Kidal que huye de la secuela del cambio climático que no puede cultivar que se pasa 7 o 8 años sin lluvias y toda la agricultura depende de las lluvias para poder subsistir ampliamos la comisión de Ginebra a la figura del refugiado climático o vamos a seguir otra vez construyendo muros y sin ver el horizonte de lo que pasa al otro lado son muchas las reflexiones pero bueno a mi lo que me preocupa es que las personas que son desplazadas forzosamente por diferentes motivos o que quieren tener el derecho a la prosperidad se vean despojadas de la maleta de los derechos cada uno de nosotros en cualquier lado somos sujetos de derechos esa es la gran cualidad del ser humano el haber establecido una carta común en la que establece los principios fundamentales para regular los derechos que tenemos y recuerdo la primera constitución africana se estableció en Mali una de las más antiguas del mundo establecía los derechos de las mujeres de las familias de los niños de la comunidad ¿por qué? porque estamos teniendo una regresión al respecto esa es la idea hay uno de los periodistas que también conoce muy bien el continente que además es un gran crítico musical que se llama Carlos Fuentes y considera que el caso de Adube es similar al de la chica saharaui que no puede salir de Tinduf ¿tú qué crees que puede hacer el Estado español? y si consideras que este es un caso sintomático del agotamiento del régimen polisario ¿qué futuro le ves a Adube? es un caso muy complejo porque en este caso no es solo ya la situación de una familia partida o de la no voluntad de esa chica habla de la chica que vive aquí en Tenerife esa chica no quiere estar en los campamentos esa chica quiere salir y a esa chica se le está impidiendo la libertad para decidir dónde instalarse es absolutamente condenable es absolutamente despreciable ahora bien hasta donde yo sé ha habido intento diplomático por parte del consulado español en Argel muchísimo de intentar convencer a las autoridades del polisario para que se dejara salir las autoridades del polisario al menos públicamente lo que dicen es que ellos no tienen ningún problema para que salga pero que es la familia la que ha establecido ese impedimento que no quieren que salgan han considerado que tenía que someterse allí a una boda de estas pactadas que todavía abundan en muchas partes de África y no solo en África en Asia en la India la mayoría de las bodas siguen siendo en muchos sentidos de este tipo y me parece que es un caso muy complejo donde no haya una cuestión legislativa por tanto los estados y la supuesta autoridad sobre los campamentos y el estado español y el estado argelino estarían de acuerdo con que la chica volviera a España estamos hablando de una situación mucho más compleja que a mí se me escapa yo no conozco los detalles exactos de la familia o sea que no entiendo la pregunta en cuanto en qué sentido en qué momento se puede buscar paralelismo legislativo pero estamos hablando quizás de una cuestión un poco más interna yo no conozco los detalles a mí como siempre me parece que y además siendo ya una adulta mayor de edad tiene todo el derecho a decidir qué tiene que hacer con su vida la periodista Ruth Fernández Sanabria que también escribe habitualmente sobre asuntos africanos te pregunta de qué manera este libro de Adu y tus trabajos te permiten humanizar los hechos que el periodismo mediático no tiene tiempo para los que simplemente son datos y cifras es muy complicado porque como decía formamos parte de una rueda en la que las noticias hoy cada vez duran menos les reto que se acuerden del titular más importante hace cinco días no se va a acordar ninguno las noticias se producen hoy en una cadena en la que se supone que lo que funciona es hacer las cortitas de tres cuatro párrafos o hacerlo en un titular que la gente solo suele ver titular bueno de hecho si repasamos algunas consultoras de comunicación el tiempo medio que la gente pasa leyendo una noticia cuando pincha no llega al minuto para ver quien le da tiempo de leer una noticia en condiciones en un minuto y si viendo esas consultoras de comunicación cuando se pregunta que página es la que visita visita la portada ni siquiera pincha ninguna de las informaciones que hay dentro para que sepamos en que modelo nos movemos ahora bien quien creó el modelo lo hemos creado los periodistas lo han creado la empresa lo han creado los lectores que solo quieren consumir noticias cortas breves masticadas y sin contexto yo no creo que sea así no creo que sea así mira en este caso en el tema de la inmigración en el tema de los refugiados hay más información que nunca más que nunca yo nunca he visto tanto caudal de reportajes tantos enviados especiales tantas historias tantos nombres la cuestión como decía Martín Caparrós hace poco en la presentación del libro de otro compañero de August Morales que se llama No somos refugiados Martín Caparrós decía tenemos más información que nunca pero queremos saber lo que está pasando y eso es un poco la cuestión que yo me planteo y en esto me refiero a todo tipo de información está muy bien que todos sepamos digamos los grandes titulares o tener la conversación en el bar o con los amigos de cuáles son los grandes titulares la última polémica la cuestión es si queremos profundizar un poco más en lo que pasa y ahí yo me pregunto los medios de comunicación convencionales están haciendo lo que tienen que hacer para que la gente tenga mayor contexto de lo que sucede podríamos hablar mucho largo y tendido sobre esto son los medios alternativos una fuente alternativa para informarse bien de lo que pasa en muchos sentidos lo están haciendo las redes sociales son periodismo no las redes sociales son un canal de distribución de lo que sucede o un canal digamos de comentario de opinión si podríamos profundizar mucho sobre esto ¿qué me ha permitido a mí escribir el libro? pues salíme del formato de que la historia de Adú durara tres días en los titulares o de noticias puntuales sobre el proceso judicial que afecta al padre y tener la suerte periodística de dedicarle mucho tiempo y muchos recursos a seguir la historia de todos los puntos de vista para acabar narrando un reportaje largo de largo recorrido como se dice ahora lo que es una historia particular es decir a todo compañero que le gusta el periodismo le gustaría tener tiempo y tener espacio para contar una historia como la de Adú como de las tantas pero hoy la realidad es que muchos de los medios convencionales no quieren esto no quieren una historia larga no quieren una historia trabajada en profundidad pero bueno hay alternativas está la revista 5W que no sé si la conocen pero es una revista de información internacional que acaba de sacar su segunda edición en papel y que está en digital que es una apuesta alternativa que está funcionando que tiene ya 6.000 cooperativistas socios que se han hecho para leer sobre esto y que oye pues quizás es una cierta esperanza y siempre estamos hablando del mercado español el mercado estadounidense ya va en otro sentido y el New York Times está financiando en buena medida por los suscriptores que tienen en la línea digital y el Washington Post igual y en Francia hay una tradición de suscripción a la prensa mucho mayor de la que hay en España entonces nos hemos acostumbrado a lo gratis nos hemos acostumbrado que las noticias trabajadas las grandes coberturas nos lo tienen que dar gratis no podemos pagar por el periódico lo queremos ver gratis en la página web no queremos pagar por las televisiones de pago en todo caso para ver el fútbol entonces bueno es una reflexión general que yo creo que corresponde más a un sociólogo yo como periodista me confieso muchas veces perdido muchas veces dedico mucho tiempo muchas energías a una cobertura mucho mucho esfuerzo de verdad y a lo mejor luego ves las estadísticas de lectura del artículo en la web o la trascendencia que ha tenido entre mis propios editores que a lo mejor porque hay X política X polémica política en España de corrupción resulta que te van apartando porque no cabe porque no cabe porque no cabe y vas cayendo al programa de madrugada esto pasa en todos lados y luego escribe una cosa más sencilla que no has dedicado tanto tiempo pero que a lo mejor tiene un titular o por lo que sea los de la web le han puesto un titular más agraciado y resulta que funciona que es lo más visto lo más tuiteado y no sé qué entonces yo creo que al final esta medición al minuto de lo que sucede a través de los medios de las audiencias en televisión etcétera etcétera tiene sus cosas positivas pero también tiene sus cosas perversas y por ejemplo yo he escuchado muchos compañeros de grandes televisiones decir es que ya los refugiados no venden cuando la muerte de Ilan Kurdi recordarán aquel niño que apareció en la playa de Turquía en septiembre de 2015 todo el mundo de repente descubrió a los refugiados pero bueno es que no sabíamos que llevaban muriéndose 3.000 refugiados antes que Ilan Kurdi solo 6 años es que no sabíamos de dónde salían los sirios después de 4 años de conflicto es que no sabíamos o es que no queríamos saber y los propios medios de comunicación que no cubrían nada al respecto decidieron todo el mundo enviar enviados especiales a Grecia etcétera etcétera y aquí hago una otra reflexión ¿por qué es más cool enviar enviados especiales a Grecia y no a Ceuta y Melilla donde se vulneran los derechos humanos todos los días? donde se golpea la gente se les devuelve al otro lado donde se mata a gente en los sucesos del Tarajal del 6 de febrero de 2014 es decir son muchas las reflexiones que tenemos que hacer ¿por qué lo que sucede fuera nos genera compasión como dice Luis García Montero en el prólogo esa compasión líquida que de repente se diluye que nos dura un rato y por qué lo que sucede cerca casi no queremos verlo o quizás no queremos visibilizarlo tanto hay un estudiante cuatoguineano que también colabora con nosotros Nicolás Emba y te plantea un reto muy interesante y si imaginas a África convirtiéndose en receptora de inmigrantes europeos que huyen del ritmo de vida que aquí se lleva con este insostenible sistema de producción cuando el crecimiento económico claramente se va a colapsar yo no soy muy bueno para esto de imaginar pero ya hay muchos inmigrantes europeos en África en Dakar hay un montón de lo que pasa es que la diferencia es simpática esto del lenguaje el lenguaje nunca es gratuito nosotros somos expatriados y ellos son inmigrantes o el alemán que se instala entre nosotros es extranjero pero no es inmigrante el inmigrante es el africano o la persona que viene de América Latina etcétera entonces resulta que si uno se pone a analizar la cifra de europeos instalados en la grande capital africana nos llevaríamos a una sorpresa ahora que haya un gran movimiento digamos en números importantes de europeos hacia África no se puede descartar sin duda es el lugar que está creciendo más que necesita más infraestructura donde hay muchas hay empresas canarias que están construyendo las grandes carreteras del sur de Senegal que están construyendo el gran puente que va a comunicar Gambia con Senegal que es Isocan Isolux perdón Isolux es la empresa canaria que está bueno en capital canaria aunque es internacional que está participando en esto hay una empresa de construcción de Fuerteventura que está levantando el nuevo puerto de Noadiú que es un puerto impresionante ya esto sucede lo que pasa es que tiene que ser un flujo justo porque nosotros vamos allí nos enriquecemos hacemos negocios y porque la gente no puede venir aquí a tener una oportunidad para instalarse o para prosperar o para estudiar o para lo que sea hay una pregunta básica tú vienes de Senegal has estado unos días allí ¿cómo viviste el gol de Messi? te pregunta Carlos Fuentes madrilista tiene que dar la talla ahora bueno es muy divertido vivir el fútbol en África es apasionante y yo he vivido mucho Madrid-Barça y partidos así en África porque me toca mucho viajar y estábamos viéndolo en un bar en Colda que está capital de la región del sur en Casamán está por debajo del mapa de Gambia Gambia está como inserto dentro de es un poco una anomalía geográfica pero no voy a entrar en los detalles dentro de Senegal y por debajo está la Casamán si está la región de Colda y tal Colda es el lugar de donde más gente ha salido hacia Europa y donde mucha gente vino a España en el año 2006 y con en 2006 solo había un censo de 700 jóvenes muertos procedentes de Colda en cayucos en naufragios etc y en la nueva ruta a pesar de tanta muerte y de tanta huella en las familias hoy son el lugar de Senegal que más gente está exportando a la ruta hacia Libia y hacia Italia sigue saliendo la gente de allí pues es curioso ir ahí intentar hablar otra vez con gente que ya conocía hace aquellos años etc y que todo el mundo lo primero que te preguntara es vas a ver el partido el domingo de qué equipo eres entonces fuimos a este bar donde fuimos con un amigo periodista Seidy que es del periódico y de la radio de su cotidiano que fue el periodista que dio la noticia del naufragio de Colda que dio lugar al libro Pepe Naranjo Los Invisibles de Colda en el naufragio de 2007 que fueron 160 jóvenes que murieron después de salir de Casamás con destino a Canarias y bueno estuvimos allí el bar estaba absolutamente lleno fue divertido pero bueno yo como soy un poco madridista pues no incluso nos has olvidado el final no pero fue muy divertido porque fue la verdad que había un índice barcelonista muy elevado y lo celebraron con mucha con mucha alegría algunos se quitaban la camisa y hacían como Messi enseñaban el el número y como yo había gritado los goles de Madrid venían todos a enseñarme la camisa pero bueno estuvo bien yo de todas maneras estuve evangelizando permítanme la broma para que siguieran a Las Palmas o a otro equipo pero no me salió bien quieren a Messi bueno quien sabe en la próxima liga no desespere tú sigues en contacto con Ali con la familia de con el niño cuéntanos un poco su día a día ahora bueno Ali Guatara el padre sigue viviendo en Bilbao como está en un proceso penal porque recordemos que no se ha abierto el juicio oral está acusado de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros similar a los delitos que se le imputan al patrón de una patera o a un hombre o mujer que se le coge por parte de la policía intentando introducir a alguien en España el fiscal le pidió hace un año un pacto le condenarían a un año de prisión y como no tiene antecedentes no entraría en prisión pero Ali se negó dijo que no iba a pasar a la historia como un delincuente cuando él no puede traficar con la vida de su hijo él quería traer a su hijo así que el fiscal rectificó su escrito de acusación y le pide tres años de cárcel Ali sigue pendiente de que se abra el juicio oral se van a cumplir dos años ahora dentro de unos días de la foto y de la situación tiene que pasar por comisaría por los juzgados una vez al mes para sellar un documento que certifique que sigue en territorio español el pasaporte confiscado no puede salir y la mujer y los niños se fueron a París por dos motivos principalmente por este por el temor hace un año y pico de que le metieran en la cárcel inmediatamente ellos todavía no hablaban bien español no tenían un entorno familiar social en Fuerteventura donde vivían en Puerto Rosario y decidieron refugiarse con sus amigos y conocidos en París muy buena parte de esto lo hemos conocido todos siempre nos refugiamos con nuestra comunidad yo cuando voy a cualquier capital donde trabajo en Dakar mismo los españoles están con los españoles los canarios están con los canarios ahora están con un montón de canarios en Dakar estos días en diferentes momentos entonces ha buscado el amparo digamos de su comunidad para pasar el tiempo hasta que se aclare la situación jurídica de Ali Ali está en Bilbao va atendiendo trabajo recordemos un hombre que habla cinco idiomas que es profesor de lengua francesa y de filosofía y que ahora mismo por los problemas de salud que tuvo en la lavandería que sufría desmayo por las altas temperaturas de la lavandería donde trabajaba en Puerto Rosario etcétera decidió cambiar el trabajo y decidió irse a Bilbao donde tiene un amigo que se hizo en la patera con la que llegó a Fuerteventura a finales del año 2005 y Lucie con Abdu y Marian la otra hermana están instaladas a las afueras de París escolarizados a los niños Lucie que es una mujer con una capacidad de emprendimiento y de lucha muy grande va consiguiendo sus trabajos informales pero ninguno de los dos ni el padre ni la madre tienen un trabajo estable una fuente de ingresos estable los niños ella quiere ser artista él quiere ser futbolista él juega en el equipo de Ovarvillé que es un barrio entre Saint-Denis y París y bueno quiere ser Messi o quiere ser Drogba y bueno igual en el futuro tenemos una dua estrella del club deportivo de Tenerife o de la Unión Deportiva de las Paz hay que ficharlo ya consiguió su monopatín todavía el monopatín de Ceuta no se lo han traído porque se dejó el monopatín en el centro de los menores de Ceuta que eso también lo cuento en el libro pero el padre le ha comprado un monopatín yo recuerdo estar jugando con él en la plaza de la República de París porque en el primer capítulo del libro está escrito un poco en primera persona por el niño el niño cuenta sus sensaciones de cómo fue el día que le metieron en la maleta cómo recuerda aquel día etcétera pero les aseguro que para escribir ese capítulo he tenido que emplear más horas que nada en mi vida para hacer un artículo porque como todos los niños de ocho años en ese momento de nueve empiezan a hablar con ellos y lo que quieren es jugar y no me cuentan el rollo de la maleta que no me gusta que es un rollo que y después de muchas conversaciones de muchos partidos de fútbol de jugar a monopatín con él en la plaza de República con su monopatín nuevo conseguí que me contara toda su vivencia y suelta esas frases de niños que son tan infantiles pero tan contundentes es que los políticos europeos son idiotas no entienden que los niños queremos venir en avión y que la gente no quiere venir en patera bueno pues son frases tan claras como la vida misma como puño ¿alguien desea hacer alguna pregunta? ¿desea participar? sí, aquí buenas tardes hay una cosa que siempre he leído y nunca me he aclarado ¿por qué los inmigrantes no van al este de África donde tantos países africos hay con la misma religión? ¿por qué no los otros? ¿qué problema hay en este sentido? pues le digo que sí el 99% de las migraciones africanas se producen dentro del continente africano es una minoría de migración africana lo que sale a Cibropa o lo que sale entre los tópicos que no solemos hablar los medios de comunicación la gran ruta de salida de la migración irregular que es aquella de embarcaciones o con visados comprados etcétera etcétera de manera alternativa iba del Golfo de Adén iba de de Puglandia de Somalia y de Eritrea hacia el Golfo de Adén hacia Yemen y a través de Yemen se introducían los países del mundo árabe y conseguían trabajo en un país emergente con toda la construcción que había en los Emiratos en Catar etcétera etcétera la manera africana y el sueste asiático era la predominante pero la realidad es que es algo tan sencillo como la propia lógica el que tiene que emigrar por cuestiones económicas intenta emigrar lo más cerca posible para poder volver a ver a su familia periódicamente o poder trasladar a su familia y hay unos varios polos de atracción dentro del continente africano en África occidental los dos grandes polos de atracción son Costa de Marfil y Senegal Senegal usted pregunte por las calles donde es la gente y verá muchos guineanos de Guinea Conagri muchos malienses etcétera etcétera el otro gran polo es Costa de Marfil Ghana en menor medida porque muchos de los francófonos prefieren ir a Costa de Marfil o a Senegal que ir a Ghana que es anglófano y en el sur y en el sureste el gran polo de atracción es Sudáfrica Mozambique por ejemplo tiene más del 60% de la mano de obra juvenil en las minas de Sudáfrica con las consecuencias que genera también para la propia pérdida de capital humano de Mozambique y lo mismo pasa en otras muchas regiones pero le agradezco la pregunta porque me permite dibujar esta realidad es que África no ha empezado a migrar en cifras el número de africanos que salen del continente y que intentan ir a otros continentes es muy pequeño ¿alguna pregunta más? sí allí al fondo antes hablabas de los tópicos por los que van los periodistas a África pero ya si pudiese ver cómo va a ver el tratamiento informativo de los medios españoles respecto a las noticias que tienen que ver con los periodistas bueno esto va también para muchos pero decía antes que hay mejor información sobre África en los medios españoles yo creo que nunca hay más por lo menos mejor bueno podemos debatirlo hay más compañeros que nunca que están viviendo en Johannesburgo en Nairobi en Dakar en Avillán hay gente instalada permanentemente en Kinshasa como Trinidad de Eiro gente en Egipto hay muchos compañeros que están por ahí y que intentan vender vender es el término periodístico de intentar colocar a la redacción una historia que interesa intentan vender muchos tipos de historias más positivas menos positivas culturales sociales económicas de conflicto pero en general yo creo que hay una hay una línea de los editores hay un poco por arriba que sigue bebiendo de los tópicos que es la crisis nutricional del momento la hambruna la figura de hecho el otro día bromeamos en la redacción me permitirán el término bromear con que ya ya hay hambruna en África porque era portada por fin en el New York Times la situación de Sudán del Sur se había declarado hace un mes y medio la hambruna pero hasta que el New York Times en su portada global nos pone en el New York Times una portada decían bueno ya hay hambruna oficialmente en el continente una la hambruna otra los conflictos otra las últimas ocurrencias del dictador de turno del presidente pseudo democrático como el último cumpleaños de Zimbabue del presidente Zimbabue de Mugabe que siempre leerá la cantidad de mariscos la cantidad de cantantes que ha invitado para su cumpleaños etcétera etcétera entonces yo creo que hay que derribar ese techo que hay ahí de los editores de dejar de beber de los tópicos y que gente que a lo mejor de generaciones intermedias ya hayan conocido un poco más la realidad africana sean los que poco a poco vayan permitiendo que otro tipo de información de la realidad del día a día de África que es mucho más que eso se vaya colando y que podamos entender los lectores europeos y españoles la cotidianidad de por qué sucede el contexto de cada uno de los países africanos es imposible quedarte con la situación de Mali pensando que solo es un conflicto que hay entre los del norte que tienen un corte un poco más radical aquellos grupos armados que vinieron de Libia y que intentan hacerse con el poder que controlan las rutas de tráfico de drogas y de armas en el norte y olvidarte de que Mali es mucho más que es una de las cunas culturales del continente que tiene una tradición musical y oral impresionante literaria que hay un montón de proyectos interesantes en el país lo mismo podríamos decir de Senegal o de otros muchos países pero sí a mí me sigue pasando a mí me sigue pasando y cuando voy a vender un tema me acuerdo cuando fui a la FESPACO no sé si conocen la FESPACO es la Bienal de Cine Africano es como los Oscars de África pero se celebran cada dos años en Guagadubu que es la capital de Burkina Faso a mí me pareció un temazo porque me permitía evidenciar que había una industria cinematográfica en África que es la segunda mayor del mundo después de Bollywood y es Nollywood que está en Nigeria por encima de Hollywood en el número de películas que hace el movimiento económico que genera los índices los derechos audiovisuales que generan telenovelas películas documentales etcétera me permitía hablar con directores de cine con actrices con actores pues me costó mucho me costó mucho convencer a mis editores pero bueno al final poco a poco vas dando hueco a otro tipo de cosas ¿no? no sé tópico ¿no? de repente que Yusun Dur que era el cantante que es bastante conocido de los más conocidos africanos en Europa en el mundo fuera candidato o intentar ser candidato a las elecciones o fuera ministro de turismo a mí con un poco la perspectiva más lejana me permitía poner el contexto de Senegal a través de Yusun Dur yo a mi editor le coloco que Yusun Dur va a ser ministro de turismo o que va a ser candidato y a través de la figura de Yusun Dur intento contar lo que está pasando en Senegal hoy pero sí desgraciadamente hay muchos tópicos sobre África como hay muchos tópicos sobre otros lugares te podría poner muchos ejemplos de lo que he hecho fuera del continente africano me acuerdo cuando fui a cubrir el maremoto y la crisis nuclear de Fukushima que aquello era un tópico entre otros incluido yo mismo que no he estado nunca en Japón que me enviaron como enviado espacial a una situación de la que no tienen ninguna información al respecto más allá de los grandes titulares que generaban las agencias globales sobre la posible evacuación de Tokio de cómo eran los japoneses de su orden a la hora de seguir las filas aunque el metro o el tren estuviera apagado tuviera una avería importante de que no hubiera agua potable en fin al final si nos ponemos un poco más académicos universitarios diríamos que la agenda la agenda setting los tópicos que generan la gran perdón la gran pirámide de información siguen estando muy vigentes cualquier cosa que pase en Estados Unidos es noticia 10 muertos en un tiroteo en una universidad de Estados Unidos valen más que 80 un atentado con coche bomba en Irak y podemos así seguir declarando tópicos que se siguen reproduciendo mi esperanza para derrumbar esos tópicos los periodistas jóvenes que los derrumban y que nos ayuden a entender mejor lo que pasa yo he aprendido muchísimo de los periodistas locales de todos los sitios donde he pasado porque como insisto son los que mejor cuentan lo que pasa en sus países y me han enseñado mucho a derribar yo también fui víctima de esos tópicos durante mucho tiempo y muchas veces los trasladan en mis artículos y con el tiempo mejor darse cuenta aceptarlo y procesarlo y hoy en día de vez en cuando muchas veces me tengo que agarrar un tópico para que mis editores me lo compren y yo colarle el resto de información que hay detrás de esto podríamos hablar mucho pero otro tópico por ejemplo es el paternalismo pobrecitos africanos o pobre familia que no no son pobres son iguales exactamente que nosotros tienen el mismo derecho que nosotros a todas nuestras prestaciones sociales educativas etcétera pero no porque está en la ley española está en la convención de derechos del niño está en la carta universal de los derechos humanos etcétera pero el paternalismo es pobrecito o bien del hambre o bien de la guerra y no hay muchas realidades detrás de cada una de las personas que acaban emprendiendo el viaje o la aventura que me llevan muchas veces por ahí entonces no es una cuestión de tópicos sino nuestra función como periodistas es explicar el contexto intentar imponer que el contexto es muy importante para entender lo que pasa en todos esos países yo recuerdo mucho vamos tu trabajo en tres sitios concretos África por supuesto digamos que es tu bandera aunque al menos para mí luego tú has nombrado Japón y Haití tú me podrías rescatar tres nombres tres experiencias tres momentos de esas coberturas digamos tan señaladas en tu carrera batallita batallita no bueno rápidamente yo prefiero quedarme con historia de África hay muchas podría quedarme con muchas pero hay una que me marcó y que creo que de esa aprendes en 2006 estando en Nodibú en mayo era el segundo viaje que hacía Nodibú el lugar donde salían todas las pateras al principio de los cayucos perdón hacia Canarias conocí a un chico que se llamaba Suamadú de Costa de Marfil curiosamente del sitio donde es la familia Huatá y lo conocí lo conocí en la comisaría deshidratado acababa de sobrevivir al naufragio al que había muerto un montón de gente 16 años tenía una cicatriz en la cabeza de un machete cuando había sido pequeño en un conflicto etcétera y me contó su historia familiar entre sollozos y tal yo le dejé mi tarjeta con mi teléfono y tal y estuve en contacto con él me llamó una noche y me dijo Nicolás dentro de unos días te voy a llamar porque me voy a subir al cayucos y nunca me llamó y hubo una noticia de una frágil en cayucos de Haití me quedo con Kiki y Sabrina son unos hermanos que después de 8 días de estar metidos en los escombros de la vivienda que colapsó en el terremoto de enero de 2011 después de 8 días de repente unos vecinos empezaron a escuchar algo que era parecido el oído de un gato empezaron a escuchar lloro llamaron a los bomberos neoyorquinos que estaban todavía por las calles de Puerto Príncipe buscando gente comenzó la búsqueda yo que fui a hacer un reportaje a un cementerio de Puerto Príncipe pues yo después de 8 días viendo muertos y contando cifras estaba harto no sé cualquiera de nosotros nos podemos hartar o sea tenemos un límite y aunque era muy fuerte y tenía que contarlo yo reconozco que hubo unos días que por supuesto esto queda entre nosotros jamás en antena diré si me afecta o no porque no tiene ninguna importancia lo que importa es lo que está allí pero estaba un poco harto entonces decidí decirle al chofer que me encontré cuando llegué a Puerto Príncipe que por qué no buscábamos la historia de una familia que fuera a enterrar a alguien con nombre y apellido que yo no quería hablar de 200.000 muertos que quería hablar del entierro de alguien para ver dónde vivía cómo era quién era etcétera etcétera fuimos a uno de los cementerios principales cerca del palacio presidencial de Puerto Príncipe ahí en Haití y de repente cuando ya se había descargado la caja del coche íbamos camino del nicho empezaron a sonar disparos por todos lados que eran de los delincuentes que se habían escapado de la cárcel principal de Puerto Príncipe que estaban intentando retomar el control del barrio pues allí se quedó la caja recuerdo que se cayó el cuerpo se cayó salimos todos corriendo nos fuimos en el caso del conductor y yo por una zona alternativa de Puerto Príncipe que son todos colinas y en la oscuridad vimos las luces de unos camiones de bomberos y esos camiones de bomberos eran los neoyorquinos que estaban que nos decían que estaban que creían que había unos niños en los descombros entonces toda la noche con ellos allí contándonos la rabia que había dos niños primero sacaron a Sabrina la niña luego sacaron a Kiki al niño y habían sobrevivido porque la mesa de la cocina se quedó en perpendicular y ellos estaban en la esquina tenían algo de alimento y de agua porque estaban en la cocina había muerto su abuela arrestó sus hermanos etcétera etcétera y lo sacaron vi cómo lo rescataron y para mí fue un grito de esperanza de hecho fue había solo un fotógrafo y dos periodistas Susana y Galgo que en ese momento trabajaban público y yo de todos los miles de periodistas que estaban en Puerto Príncipe tuvimos la suerte de ver un hilo de esperanza entonces para mí fue un momento de gloria decía una de las portadas de Gerald Tribune que fue portada un momento de gloria en Haití por el júbilo que generó o sea es la foto con los niños en los brazos en cruz y todos los bomberos alrededor aplaudiendo y luego he seguido esa historia he seguido un contacto con ellos y he ido muchas veces a Haití y de Japón pues me quedo con la entrevista que hice al capitán de los bomberos de la unidad de bomberos que entró a enfriar el reactor que podía haber explotado después del primer momento de la crisis nuclear fuimos el primer medio no asiático en entrevistarle y a mí me impresionó la determinación la frialdad de un hombre que sabía que se había enfrentado a un índice de radiación que le podía costar su vida en poco tiempo y de hecho algunos de los bomberos que entraron a Fukushima en los primeros momentos ya han muerto entonces bueno prefiero contar la nombre de la historia del capitán de los bomberos si que no me acuerdo el nombre porque era seguramente impronunciable pero bueno son historias que al final a uno le marcan profesionalmente y sobre todo aprendes un montón de esas personas que se enfrentan a situaciones tan complejas y que te enseñan que puedes superar todo eso alguna pregunta más sí allí me gustaría saber que esperas de mí como lectora al leerlo porque bueno en toda la presentación supongo que en el libro lo pondrá pero yo me he sabido por ejemplo de donde no he escuchado de donde es alto de donde tiene entonces me ha traído una sensación de distancia no sé a propósito del paternalismo del que hablaba pues no sé a mí por ejemplo me ha producido el tener que ayudar a alguien porque lo pasa mal pero no exactamente porque está no entiendo el contexto del que has copado el padre de donde viene sí claro todo eso se cuenta en el libro pasa que Juanma me ha hecho esta entrevista para no para no hacer spoiler seguramente para no destripar el libro pero vamos te lo resumo es la historia de es la historia de Adú y de su familia Adú es el niño Adú es la foto que a todos nos interpela etcétera etcétera pero detrás de la foto empezamos como periodistas digamos a a investigar qué circunstancias detrás quiénes son los familiares y resulta que descubres historias que de hecho me ha pasado que me han llamado para entrevistas que me dicen la novela está muy bonita digo no 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 es una novela todo lo que se cuenta en el libro es absolutamente real y es un libro periodístico de hechos y de testimonios y es que Alí Huatará viene de Costa de Marfil el padre salió en el año 2005 yendo de aquel contexto que había en Costa de Marfil de enfrentamiento entre Huatará el candidato a presidente que era directivo del Fondo Monetario Internacional y Bakbo entonces presidente del momento Alí Huatará le confundían con alguien de la familia del Huatará candidato y tenía muchos problemas en los checkpoints en las calles en los trabajos con los que eran partidarios de Bakbo en ese contexto huye de Costa de Marfil dejando a su mujer embarazada él no conoció a Adú hasta que Adú tenía prácticamente cuatro años y medio fue la primera vez que pudo regresar a Costa de Marfil hace un viaje increíble por África le engañan intenta varias pateras le roban le enferman en la guarda del libro por delante se ve el viaje de Adú por mapa de donde fue por avión por tierra etcétera etcétera por delante por delante y por detrás el del padre el del padre parece una telearaña y refleja todo el periplo que tuvo para intentar llegar Ghana Burkina Faso de Mamaco a Dakar San Luis Richard Tong que está en la frontera en el río Senegal que se para de Mauritania Rosso Macho de vuelta a Rosso luego fue a Casablanca Rabat intentó por la ruta del Estrecho fue expulsado a Usda después por Canarias dos veces fracasó la patera a la tercera pater consiguió llegar a España llega a España pide asilo porque hubiera un contexto sociopolítico ahora que está tan de modo hablado de los refugiados aquel era un refugiado de libros por la persecución que sufría finalmente no se lo concedieron pero sí que pudo documentarse rápidamente porque estuvo bajo acogido humanitario de Cruz Roja documentaron muy bien su caso etcétera comenzó a trabajar en Fuerteventura y como cualquiera nosotros si tenemos un novio o una novia un marido o una mujer y un hijo o una hija nos gusta estar con ellos entonces empezó una vez que ella tenía la residencia en España empezó a ver qué trámite le hacía falta para atraer a su familia porque Lucí en esa primera visita que él hace por fin a Costa de Marfil a ver a su familia cuatro años y medio después de haber salido de allí le dice oye no podemos seguir igual tus hijos te echan de menos o te vienes y consensuó a la familia que era mejor que siguiera en España donde tenían un medio de vida y que querían reunirse en España pues pasaron prácticamente siete años hasta que consiguió que viniera su mujer después de muchos recursos a reacupación familiar etcétera después presentó la reacupación familiar de los dos niños quería traerlos a la vez porque el mayor Michael que sigue allí en Costa de Marfil está en la universidad estudiando económica bueno ya lo ha dado por imposible porque sabemos aquí que la reacupación familiar de los menores es muy complicada pero lo mayor es imposible muy complicada a nivel administrativo y se lo rechazaron la reacupación de los dos volvió a presentarla por separado volvieron a rechazársela al tercer recurso aceptaron el de María pero el del pequeño adulto no ¿por qué? no sé si conocen un poco cómo funciona el reglamento de extranjería pero en lo que a la reacupación familiar se refiere exige una serie de criterios tener residencia a larga duración no tener antecedentes penales tener un informe de integración que incluye las condiciones de tu vivienda etcétera etcétera que te lo suele hacer el ayuntamiento en este caso cumplía con todos los requisitos y un criterio económico que es llegar a el tanto por ciento del IPREM el IPREM es el índice que regula el índice social que regula el acceso de la familia a la ayuda social ya sea una beca a pedir una ayuda social a la familia porque no tiene recursos etcétera es el índice que mide en España este tipo de situación pues para la mujer sí que cumplía porque tenía una nómina aproximadamente 2.200 euros cumplía para la mujer cumplía para su primer hijo pero para traer a un tercer miembro de la familia en el cómputo que marca los tres porciones económicas que marca la ley le faltaban 56 euros al mes en la nómina para traer al niño ¿vale? él como pasa mucha gente ya desesperada después de tantos años de maraña no sabía en ese momento que podía haber recurrido a la justicia que seguramente le hubiera llevado dos o tres años presentar un recurso judicial para que finalmente en una correcta interpretación de la ley pudiera haber venido al niño ilegalmente ¿por qué? porque la propia ley dice que se minorará el criterio económico en beneficio superior del menor eso quiere decir que si el menor como en este caso estaba en desamparo en costa de marfil porque había muerto su abuela estaba al cuidado de su hermano mayor que solo tenía 16 años en ese momento el interés superior al menor era estar con sus padres que además cumplían con todo el resto de requisitos pero una mala interpretación de la ley en la delegación del gobierno canaria y el que alí no supiera que existía el recurso judicial que seguramente hubiera alargado la separación de su hijo durante muchos años hizo que finalmente por una red de cameroneses que estaban en Avillán y que le prometían un visado y llegar fácilmente a España que lo habían hecho muchas veces a cambio de 5.000 euros pues pagó los 5.000 euros creía de hecho estuvo alí estuvo varios días te estoy estripando todo el libro totalmente pero alí estuvo varios días en Madrid esperando a su hijo en Baraja durmieron en Baraja esperando a su hijo porque le habían dicho que se lo iban a llevar a ella finalmente le llaman de Marruecos y se encuentra con la otra realidad pero bueno si es verdad que estamos aquí hablando de pero de bien el humano y no te hemos explicado la parte fundamental del libro yo entendía yo entendía que todo lo que acabas de decir me tendría explicado en el libro yo me entendía pero yo al final el objetivo del libro que hay que saber cuál es como lectora porque yo sabría la historia de antes y seguro que es fascinante seguramente pero realmente mi intención dices cuando escribí el libro yo creo a ver yo respeto mucho también las conclusiones que saca cada lector por eso yo he hecho una serie de preguntas al final oye que cada uno reflexione sobre lo que está pasando mi intención no digo que sea lo que cada uno ha aceptado o ha adquirido a la hora de leer el libro mi intención era denunciar que existen unas leyes que están separando a familias en base a fronteras unas leyes que están institucionalizando y que todos de alguna manera digo los que estamos aquí estamos aceptando que la gente muera cruzando fronteras que estemos separando familias por ley de extranjería y de refugio que carecen de sentido después de 35 años de muerte y de sufrimiento con la gente que intenta llegar a Europa esa era mi intención y eso es lo que intento tampoco intento convencer a nadie yo cuento unos hechos y hago las preguntas al final para que cada uno de ustedes reflexione en qué medida qué final pondrías para esta familia pero la pregunta no es si pondrías un final feliz o dramático la pregunta es si vamos a poner fin a que esto pase a tantas familias yo siempre digo que escribí el libro con el anhelo de que ninguna frontera separe a otra familia seguramente soy un idealista pero mi intención después de tantos años haciendo esto era poner sobre la mesa de nuevo pero a través de un hombre concreto y una familia concreta con sus circunstancias una situación que desde mi punto de vista personal evidencia uno de los grandes fracasos de nuestro tiempo cómo es posible que el año pasado en el Mediterráneo murieran 5.075 personas que sepamos el lugar más mortífero del mundo para cruzar una frontera sea Europa este año van más de 1.100 muertos cuando el número de cruces es mucho menor el índice de mortalidad se está disparando qué mundo estamos construyendo vamos a consentir muchas veces en estos tiempos la gente se dice la historia nos juzgará y nosotros dónde estábamos mientras sucedía todo esto es un poco mi intención como ves igual soy demasiado ambicioso al lanzar preguntas pero mi idea cuando me escribo un libro no es ampliarte el reportaje de Adu mi idea es que te preguntes como lectora por qué hemos llegado a esta circunstancia y sigamos a seguir asistiendo pasivos a que esto pase no sé si te he respondido pero nos da tiempo para una intervención más bueno dos una y dos pero mira yo felicitarme sinceramente lo primero buenas noches porque en pocas conferencias soy médico jubilado y es cuando los médicos empezamos a saber algo pero no lo miran entonces realmente Nicolás me ha interesado muchísimo no ha sido un soplo de aire fresco no me quiero extender soy muy torrente para mí y bueno yo lo que te quería preguntar bueno yo creo que ha sido una conferencia extraordinaria la verdad es un duestro presentado también Miguel y el teniente y yo creo ya te pongo el Messi del periodismo africano no soy madridista como tú pero bueno vamos a ver seriamente hablando yo creo que nunca se solucionará Nicolás los problemas de la actuación imaginación yo me dedico a la salud mental de la infancia de la adolescencia soy pediatra y entonces mientras las estructuras sociales sigan que están injustas que lo sustentan esto sí lo que te quería preguntar yo he trabajado en centros menores el Mediterráneo donde tú sabes mejor que yo que te dedicas a esto también que hay muchos migrantes recusados porque hay realmente entonces en centros menores en general hay unos que funcionan hay una mala muy mala estructuración y hay unas malas aplicaciones de lo que debe ser desde el punto de vista una situación social la pregunta en concreto es que yo creo que el periodismo y gente como tú y profesionales serios realmente yo creo que tiene muchísimo poder no recuerdo poder hoy día por la crisis que está en el primer poder lo estamos viendo con muchas cosas que todos sabemos entonces realmente ahí es donde yo creo que hay que incidir porque un padrón que no hace nada mucho tiene en el cielo y creo que realmente con otro esfuerzo que ante las administraciones públicas ante los ministerios de asuntos sociales de economía de tal hay que llevar gente a África hay que llevar médicos a África están deseando muchos de ellos incluso que están en parro hay que llevar pedagogos hay que llevar estructuras sociales trabajadores sociales porque entonces enseñando a esa gente y favoreciendo su estructura social y económica habrá mucho menos problemas como el que estamos como el que dicen que se está recibiendo entonces en concreto mi pregunta si tú realmente crees que esto puede cambiar con un cambio realmente de mentalidad por parte de nuestros políticos hay algunos que realmente son sensibles pero otros no tanto agradecerte otra vez muchas gracias a ustedes bueno en fin esta es una pregunta también yo está muy bien el intercambio de experiencias educativas entre un lado y otro el intercambio de cuestiones incluso pedagógicas yo con que les dejemos desarrollarse a ellos solo me valdría es verdad pero igual su pregunta va por ahí que antes hace unos años y España fue un modelo hasta el año 2010 hasta que empezó el recorte de las políticas de cooperación existía en la cooperación muchas aristas no solo está la desnutrición la educación la lucha contra las enfermedades etcétera sino que también había una línea de desarrollo digamos educativo de alto grado había un intercambio de becas entre médicos que venían por ejemplo de Mozambique del Instituto de Investigación de la Malaria de Mañiza que trabaja y es Global que es uno de los cuatro centros punteros de investigación de la malaria que hay en el mundo y que lo financia la cooperación española había acuerdos con Senegal con un montón de países que venían para desarrollo de máster etcétera financiados por la ESI la agencia de España de la cooperación que venían a España que tenían un intercambio eso se eliminó y está reducido ahora mismo a un porcentaje en la política pública más recortada en la política de cooperación de desarrollo entonces eso hay que pensar y también todos lo hemos permitido no hubo prácticamente protestas solo de algunas ONG y de la sociedad movilizada pequeñita como hemos permitido que era el chocolate del oro un 0,4% lo máximo que se llegó a enviar a la cooperación de desarrollo y que ahora estemos en el 0,2% esa es una lectura pero yo usted habla del periodismo mi función es intentar explicar que la gente muera en la frontera no es una fatalidad no es un accidente de tráfico es la consecuencia de una decisión política aunque los niños mueran de hambre en el Sahel en Nigeria en Sudán del Sur en Somalia no es una fatalidad no es una desgracia es que son pobres que hay guerra es una cuestión de decisión política que condiciona que el conflicto de Boko Haran siga desarrollándose que Sudán del Sur el presidente Salvaquil esté protegido por Estados Unidos porque quiere rentabilizar los pozos de petróleo importantes que tiene en el futuro y el opositor esté protegido por el antiguo colonizador Sudán y por ahí está el conflicto que Somalia lleve 30 años de guerra civil es muy interesante para las grandes pesqueras que siguen esquilmando sus recursos para las grandes industrias de venta de armas que en Yemen en Yemen uno de los grandes vendedores de armas de esa guerra que afecta a 18 millones de niños sea España que es el séptimo productor del mundo de armas mi función como periodista es contar las cosas después ya cada uno de ustedes tiene que sacar una última intervención la intervención no es una pregunta que me ha hecho yo soy profesora en tu jubilada todavía y en el centro donde trabajo hemos estado entre todo en el que abril leyendo el libro con las niñas desde el primero de la ESO estás siendo tan vieja interesante Entonces, a mí me sorprendió mucho que los niños más pequeños, los míos, los primeros de la ESO, niños de 12 o 13 años, sí les ha impactado la foto, y yo les puse esas fotos también, pero están un poco acostumbrados a fotos con la alianza, con la concertina. Les impactó, pero no mucho. Pero lo que tú has llamado la violencia legislativa, casi todos los trabajos que me están haciendo están viendo en ese sentido. ¿Cómo es posible que su padre, con trabajo, con un sueldo que en muchas ocasiones era mayor que su propia familia que tenía allí, no podían traer a sus hijos? ¿Para él era inconcebible? Ellos, pensando que son mayores de 12 años, no podían estar con ellos. No, me encanta. Me gustaría leer alguna de las redacciones. Les hago llegar cuando quieras, y además tenemos una cadena de radio y escolar. Y cuando quieras voy, ¿eh? Yo voy encantado. Mañana mismo, si quieres. Pues que no estés compromiso, o sea, no podíamos haber pedido un mejor final para... Estaba pactado. Hombre, esto es organizarlo bien. Muchas gracias a todos, y hasta pronto, Nico. Hasta conocer tu próxima aventura. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Gracias por aguantarme, que los de la radio somos así. Estamos acostumbrados a que hablemos un minuto de una crónica, nos da más de un minuto y nos extendemos. Muchas gracias, de verdad. Y bueno, y a la salida, si alguno está interesado en el libro, a la salida tiene algún ejemplo. Muchas gracias. 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 Gracias.